El Ministerio de Energía y Minas advirtió que la nueva demanda presentada por Doverran Perú contra el Estado peruano sin la debida notificación respectiva, podría afectar el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico de la Oroya. Mediante un comunicado señaló que la empresa de capitales estadounidenses solicita la anulidad de la resolución número 1743 de Indecopy, que reconoce el crédito a favor del Perú. Según el Ministerio, la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del proceso concursal en el que se encuentra la referida empresa Antindecopy. El documento afirma que la actitud de Doverran Perú es inexplicable porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el gobierno en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico de la Oroya. El embajador de Corea del Estado.